20 segundos por favor dale después de este bloque vamos a poner una entrevista que hicimos de dos bloques a Gary Antonio Rodríguez para hablar de la crisis, del tema de los transgénicos de qué hacer, de la economía y todas esas cosas que yo les recomiendo que se queden a verla la verdad que nos salió muy bien, muy buenos comentarios de un montón de gente así que decidimos ponérselas para que ustedes lo vean porque si no se queda en lo de la mañana y en redes sociales, vamos a escuchar a Vladimir Peña que habla sobre el tema regalía sobre el conflicto que está, entiendo que en este momento sigue en conversación pensé que no dieron a conocer a nadie que llegaron los de cuatro cañadas, entiendo que están en conversación pero que se entienda el porqué de lo que están peleando, en qué tiene razón y después hay una valoración política que por supuesto tiene todo el derecho del mundo de hacerla porque es absolutamente democrático este proceso así que poné la nota de don Vladimir Peña, dale Las regalías departamentales, primero hay que decirlo de forma clara son la principal fuente de financiamiento de la gobernación de Santa Cruz y si uno engloba IDH todos los recursos que vienen de los hidrocarburos significan alrededor del 85% más de los ingresos totales del departamento de Santa Cruz ahora, respecto al tema de las regalías departamentales del 11% esa es una conquista cruceña que se da a todos los departamentos productores de hidrocarburos y en el caso específico del departamento de Santa Cruz ya la inversión de esas regalías departamentales tienen criterios que están establecidos en el estatuto del departamento de Santa Cruz el 504010 precisamente es una fórmula de distribución para la inversión pública de las regalías del departamento cruceño y esas regalías tienen que invertirse de forma equilibrada en las 15 provincias de Santa Cruz la asignación de las regalías es a la provincia y la fuente de financiación regalías por hidrocarburos es una fuente de financiación del gobierno autónomo departamental eso hay que dejarlo claro ahora que en la práctica los municipios por la forma con la que se trabajó lo asuman como un derecho adquirido es otra situación pero las normas están claras el estatuto está clarísimo lo que creo que falta aquí es entendimiento para proyectar hacia dónde se va a invertir esas regalías del 504010 y cuáles son los nuevos hitos que se tiene que poner el departamento de Santa Cruz una vez que ya hemos casi culminado con los derechos esenciales que tienen que ver con el agua potable, la energía eléctrica que están cerca del 100% el tema de las escuelas, el tema de los centros sanitarios ahora hay que hacer funcionar y que esos servicios puedan llegar a todo el departamento de Santa Cruz ahora lo cierto es que curiosamente con la crisis por la invasión rusa de Ucrania nuevamente han incrementado los precios y por ende se van a incrementar las regalías al principio de año en el presupuesto se establece un término promedio en base al ejercicio fiscal de la anterior gestión se dice el barril de petróleo hacemos el cálculo que está en 70, 80 dólares y en función de eso se hace todo el presupuesto general de la nación puede ser que el petróleo esté más alto puede ser que esté más bajo y por eso algunas veces hay adicionales generalmente hay adicionales porque el petróleo está por encima del precio con el que se hace el presupuesto general de la nación y los presupuestos públicos autonómicos en ese sentido creo que lo que hay que tener claro acá es respecto al tema de las movilizaciones que se han dado en San Julián y que están teniendo un efecto contagio en Cuatro Cañadas y en otros municipios yo creo que se debe a dos factores fundamentales el primero una intencionalidad política del movimiento al socialismo hay que decirlo así de claro y segundo por una debilidad de gestión del gobernador Camacho si el gobernador Camacho si la gobernación en su conjunto estaría funcionando adecuadamente hubiera cohesionado el departamento de Santa Cruz no habrían estas movilizaciones o si las hubiera fácilmente podrían ser desvirtuadas entonces lo que está faltando es capacidad de gestionar de dar un nuevo horizonte al departamento de Santa Cruz y poder transmitir las cosas claras y fundamentalmente hacer cosas si uno dice no hay plata si solamente se queja de la situación tan penosa y no se mueve pues bueno eso no satisface a la gente entonces yo creo que esta es una llamada de atención y esto también se da porque de acuerdo al resultado electoral desgraciadamente si bien se ganó en Santa Cruz en el área metropolitana y en la ciudad en el conjunto del departamento territorialmente hubo un retroceso si usted mira el mapa de las provincias y mira el mapa municipal dice el más avanzó y las fuerzas autonómicas cruceñas retrocedieron en el tema del desayuno escolar es un apoyo que da la gobernación a los municipios se convierte en un derecho esto porque es como que así ya lo están exigiendo como si fuese un derecho mire es curioso con el tema del desayuno no está listado en el catálogo competencial ni de la constitución ni de la ley marco el desayuno y almuerzo escolar la primera ley que se dio fue con el estatuto todavía que no estaba constitucionalizado la primera ley que se hizo del desayuno fue el año 2008 es una de las primeras realmente hechuras del proceso autonómico y esa ley estuvo vigente hasta el año 2014 en el 2014 en diciembre del 2014 el gobierno nacional aprueba una ley de alimentación complementaria se llama a nivel nacional donde ahí norma las competencias de cada uno y en esa ley nacional de alimentación complementaria se establece que la competencia la responsabilidad de dotar del desayuno escolar ya sea merienda o lo que podamos entender por alimentación complementaria en las escuelas es de los gobiernos municipales y el gobierno departamental y el gobierno nacional tienen que apoyar curiosamente en esa época cuando salió la ley el año 2015 igual hubo una serie de movilizaciones y discusiones ahí con Andecruz y los de Andecruz que estaban en ese momento el MAS estaba a la cabeza de Andecruz en ese momento curiosamente pedían que se aplique la ley autonómica y no la ley nacional entonces por eso se da esto nació como una política autonómica el año 2008 es una de las primeras reivindicaciones autonómicas nace en 14 municipios con el apoyo de la comunidad internacional del sistema de Naciones Unidas del programa mundial de alimentos empieza en 14 municipios los más pobres y después se extiende a más de 40 municipios el desayuno y almuerzo escolar así una política muy buena tenía que ser sostenida en el tiempo y la idea era que progresivamente los gobiernos municipales se hagan cargo por sí solos del tema del desayuno tiene a ser otra vez un derecho adquirido y exigen nuevamente a la gobernación que los apoye también es evidente que los presupuestos públicos de los municipios en estos tres años han retrocedido de una manera ostensible entonces lo que aquí hay que ver es cómo se negocia algo razonable pero también mirando el mediano y el largo plazo tiene que ser una política de los gobiernos municipales sí la gobernación tiene que seguir apoyando sí pero esto no tiene que ser de forma indefinida tiene que darse una sostenibilidad desde los municipios y así está comprendido en la ley respecto al tema salud doctor en la gestión de Rubén siempre se dejó en claro que se había se financiaba ítems de salud en el departamento pero responsabilidad de quién son realmente estos ítems la responsabilidad eso está clarísimo en la constitución política del estado los maestros y los médicos tienen que pagarse con el TGN es responsabilidad del gobierno nacional el tema de personal médico desde la posta sanitaria hasta el hospital de cuarto nivel todo el sistema de salud tiene que estar garantizado por la fuente del tesoro general de la nación así como los médicos y los maestros son pagados por el TGN también los servicios de asistencia social deberían ser pagados por el TGN porque eso dice la constitución política del estado ahora desde hace 9 10 años atrás se creó un precedente que los municipios pagaban ítem de maestro que las gobernaciones pagaban ítem de salud porque el gobierno no atendía todas las demandas la gobernación de Santa Cruz por ejemplo hasta ahora sigue pagando cerca de 600 800 médicos si no mal recuerdo que suponen más de 100 millones de presupuesto público 100 millones bolivianos el presupuesto público departamental que no deberían pagarlo entonces eso es una atribución entonces en el tema de salud las competencias están ahí delimitadas claramente el tema de ítem de salud así sea un hospital pequeñito o el hospital más grande es competencia del tesoro general de la nación que depende del ministerio de economía del gobierno nacional un hospital un hospital de salud que call